¡Hey! Muy buenas a todos Estamos en el capítulo de Happy World Y bueno Encontré una casa extraña Cubierta por Voy a entrar ¿La curiosidad mató al gato? Pues yo espero no ser el gato esta vez Ahora Esto de tierra son Cuatro, entonces me pongo aquí Y hago Uno, dos, tres Y me sobró uno Aquí hay Una casa Olvidada por la vejez Encontré una casa abandonada Donde tú puedes vivir No quieres vivir en otra casa ¿No quieres vivir en otra casa? No ¿Tú quieres vivir en la iglesia? ¿Quieres que la iglesia sea solo tuya? No Escucho un aldeano Aquí está mi zanahoria Y mis treinta y tres patatas Lo que yo tengo cultivado No lo rompas Porque tengo una zanahoria Y treinta y tres patatas Ayúdame Ayúdame Estoy en ese pozo Estoy en ese pozo de la Estoy en el pozo que dice Robby Ayúdame 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 Me das las patatas Y las cosas que tengas Te salvo ¡Ah! Ok, te voy a ir a dar las patatas Listo Dámela después Aquí, pues ahí va ¡Ah! ¡Entra a la casa! ¡Rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dorme! ¡Dorme! ¿Quieres que también te den zanahoria? Sí Ok Dame la zanahoria 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 Gracias ¿Patatas? Las patatas No, si quieres quédatelas Zanahoria Hace justo lo que necesitaba ¡Uuuu! ¡Ya! ¡Soy feliz! Las patatas Estas ¿Qué hiciste? Me hice 27 panes ¿Cuántos? 27 panes Toma Te regalo 2 de pane más Y bueno Yo voy a vivir en otra casa Porque esta zona está muy pequeña ¿Sale? Vamos a vivir en otra casa ¿Sale? ¿Por qué? La iglesia se la vamos a dejar a Daldiana Justo como estaba Ok Entonces la vamos a Nos vamos a llevar Todas nuestras cosas Ajá Yo ya voy a ir agarrando Mis cofres Y mi mesa de trabajo También Y mi cortapiedras Adiós Adiós Yo también Ya me voy Ya tengo Ah, esa era Me hace falta mi cofre de intercambios También te vas a mudar Sí Voy a llevar las camas ¿Y a dónde nos mudamos? Lo que te quiere decir ¿A dónde? Sabes que hay una casa con cultivos en el techo Con cultivos en el techo Ok, voy para allá Y no te emociones ¿Por qué no? Me gusta mucho romper cultivos Ya sabes, eh Las hojas Pues el trabajo Bien, ahora ¿Y ahora tú dónde estás? Buscando aquella casa de la que te hablé Voy a seguir el camino de la aldea Aquí termina el camino Pero aquí hay otro camino Que empieza de por acá Así que lo voy a seguir Para ver a dónde me lleva Me lleva a una zona con agua ¿Puedo romper tus cultivos de la aldea? No Pero los de la torre esa ¿De la iglesia? Sí No, porque no te van a dar nada ¿Por qué no? Hasta que crezcan Ajá No saltes encima de ellos, eh ¿O quieres seguir viviendo en la aldea? En la iglesia Ahí sí estoy buscando otra casa yo ¿Quieres irte a otra casa? Yo me voy a ir a otra casa Y yo seguí Bueno, entonces yo también me voy a ir a vivir a otra casa Bueno, una casa que ni siquiera tiene escalones ¿Podrías ir a verlo? Rosita, te recomiendo una casa de esas largas Esa que están cerca de con el herrero Aquí hay una Pero es la que encontré en ruina Mira Aquí hay una casa en ruina Por favor, no se me rompa el pico Bien, se me rompió justo cuando quería que se rompiera Oh, aquí hay una antorcha La casa está abandonada, no debe tener antorchas Adiós Vámonos Uf, uf Ah, me caí Eh, mira, mira, mira Faros Hay faros Ok Oh Vamos ¿Dónde está? Asada Aquí estás Venga, ya ¿Dónde está esto? Me voy a llevar esto Y bueno, hoy Nos vamos a mudar Este capítulo se va a basar en cómo nos vamos a mudar Y aquí cerca hay cultivos Necesito buscar La casa del herrero A ver La casa del herrero No Así que Ahí está Ay, aquí hay una casa larga De las que me gustan Esto ya es una casa Ven Rosita Rosita Encontré una zona donde podemos vivir los dos porque hay casas enfrente Que son iguales, podemos ser vecinos Tengo los cuatro cofres Tengo los cuatro cofres Míos Un, dos Y ahora aquí otros Un, dos Un, dos No estoy mal Que es porque yo tengo siete cofres ¿Siete? Sí ¿Por? A ver Venga ya Ahora Ahora ¿Dónde pondré esto? Estoy acá Y ahora voy a ¿Quieres lana amarilla? ¿Lana amarilla? O una bala ¿Una qué? O una bala de heno ¿Es una bala de heno? Una bala de heno ¿Y para qué sirve? Para balasear Ok, yo la bala de heno Que no sé cómo colocar esto Ok, yo la bala de heno No sé cómo colocar esto Ahí está Ahí está Ahora Bueno, hay un cerdo Al revés Pues era tonto ¿O quieres que los dos vivamos en la misma casa? Porque en la misma casa Entonces quieres cada uno en una casa diferente Bueno, yo ando aquí como nunca Acomodando mis cosas en la misma casa Ahí ya está Y tengo un montón de... Aparecí lejos de la aldea Rude, ve y recoge todas mis cosas Que tengo muchas ¿Te moriste? Sí, caí desde muy alto ¿Y cómo te caíste? Es que yo estaba intentando rescatar al cerdo Cuando de repente que él se bajó solito No le pasó nada No le pasó nada Yo por todo momento Por la ayuda era Para ni todas mis cosas También la aldea No te fíes de los cerdos ¿Por qué no? Pues te va a volver a pasar lo que te pasó ¿Y por qué? Ah, te digo por qué creo que pasó Porque el cerdo es un malo Vamos ahí Ahí estamos Ahora necesito hacer Una puerta Y la madera aquí está Una puerta Ahora Ahora Hacha Vamos Vamos Bueno, esto Aquí voy a mudarme yo Y también la modelo un poco Y con los cuatro cofres Hago así Hago así Los cofres Dejan Así que a ver Si se me mete una cucaracha O algo por ahí A ver Yo que tengo cinco escaleras No sé por qué Pero tengo de repente cinco Obra de notch Por ser tan bueno O el karma No sé Yo ahorita necesito hacerme Bueno, este capítulo Va a ser de aquí Así que nos vemos